Arrancan las competidoras de la tercera competencia. La partida es algo lenta para el 2. La Yegua Lesbionis se queda en el último lugar. Salta disparada. Arky Zenguzbae a tomar la punta. Ataca por el centro. Kosidrin se acomoda en el segundo lugar. En el tercero intenta meterse por el centro de la pista. La Yegua Miss Maizel hace lo propio por la parte interna. La Yegua Lesbionis que se recupera. Luego trata de movilizarse por el centro. La número 4 Salsarrita. Más atrás dejan a la Yegua Miss Miami. Dejando en los últimos lugares a través. Mientras que el 7 está última en 22-1. El parcial para los primeros 400 metros. Arky Zenguzbae está adelante. Ataca por la parte externa. Kosidrin. En el tercero Lesbionis. En el cuarto intenta movilizarse Salsarrita. En el quinto se queda Miss Miami. Dominando Arky Zenguzbae. Kosidrin por la parte externa. Está medio cuerpo. En el tercero mejora Salsarrita. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey. Dominando Arky Zenguzbae. Saca ventaja de dos cuerpos. En el segundo Kosidrin. En el tercero Salsarrita. En el cuarto intenta meterse por la parte externa. La Yegua a través. Pero se escapa Arky Zenguzbae. Con Edwin González. Ventaje de cuatro. De cinco cuerpos. Y no puede perder. Punta a punta. La pupila de Georgina Baster. Muy fácil. Galopando. Ganó Arky Zenguzbae. Número uno. Segundo Kosidrin. Tercero para Lee Diones. Cuarto en la raya. Para a través. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!